¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio Vas, te caza, ¿a quién vas a cazar? No utilices tus juegos conmigo Mujer fatal, siempre con problemas Mujer fatal, siempre con problemas ¿Qué tienes en los ojos, nena? Pues que vas a llorar Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal No intentes atraparme He aprendido a volar Mujer fatal, siempre con problemas Mujer fatal, siempre con problemas No элем trabalho Mujer fatal, siempre con problemas Mujer fatal, siempre con problemas Mujer fatal, siempre con problemas Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!